3, larga in es de izquierda a fondo ojo que dice cierra, es 3, larga in para 20 derechas es 3 menos 3 menos esta Jorge ojo que es 3 menos, para una izquierda a fondo vamos, salimos de izquierda a fondo vamos, izquierda a fondo 50 izquierda de 5 y si vamos a 50 ahí arriba subimos con izquierda a fondo para 20 llego por izquierda y 10 derechas a fondo llego por izquierda 10 derechas a fondo fondo, para 40 más ojo fondo, 40 derechas es 3 más más ojo que es 3, más más para 40 a los 40 a la izquierda hace 4 Jorge 3 de izquierda de 3 este es 4 3 de izquierda de 3 para una derecha de 3 ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.